Buenas noches, don Manuel Somoza, salieron las minutas de la FED, ¿Cómo las tomaron los inversionistas? Muy bien, Pedro, muy buenas noches. Bueno, pues, yo te diría que no las tomaron muy bien, porque realmente enfriaron un poco el ánimo de los inversionistas, toda vez que después de leerlas y analizarlas, queda claro que es muy difícil que la Reserva Federal vaya a bajar las tasas de interés antes de que comience el verano. Y por esa razón, tuvimos cierres mixtos, el Dow Jones sube apenas cero punto trece, Nasdaq se contrae cero treinta y dos, el S&P también sube cero punto trece, la Bolsa Mexicana de Valores se contrae cero treinta y siete, el peso se mantiene firme en diecisiete cero cuatro. Sin embargo, después del cierre de los mercados, como lo habíamos comentado anoche, reportó NVIDIA, que es una de las tecnológicas que producen chips más importantes del mundo, y tuvo un reporte verdaderamente extraordinario, con un incremento en utilidades de más del doscientos sesenta por ciento en relación al año anterior. Esto hizo que esa acción subiera en el aftermarket cerca de nueve por ciento y empujara los futuros de los índices que seguramente abrirán al alza el día de mañana y liderados por esta gran gran tecnológica. Eso es lo que tuvimos hoy en los en los mercados. Mañana va a ser un día muy abundante de noticias, empezando con México, con la inflación, y vamos a el PIB que se se sale ya el PIB oficial del del último trimestre del año pasado. En fin, va a estar rica la información financiera y es la que va a dictar el rumbo de los mercados. Pero yo creo que la apertura va a ser francamente buena. Y el tipo de cambio estable, ¿no? Sí, bastante estable, ganó un centavo, ayer cerramos en diecisiete cero cinco, hoy cerramos en diecisiete cero cuatro, Pedro. O sea, fue un buen día de mercados. Muy bien, ojalá que sí pudieran ser siempre don Manuel, gracias como siempre, es un gusto. Igualmente para ti, un saludo a tu audiencia y nos vemos mañana. Buenas noches. Así será, buenas noches.